Chechimo, ¿qué tal? ¿Cómo que Chechimo? ¿Serás Chef Chimo? ¿Y tú qué fas para así que no estás cuidando? ¿Qué no tienes la ruta de tapas? ¿Y tú qué, Vicent? ¿Qué no tienes la firma comercial? Siempre marejante. Chiquet, ¿y tú de quién eres? Soc Joan Neu, el fill del Edward Stark. ¿Pero qué se te ha perdut a tu perasivo, Nico? Don't rest. Que no sé si anar a tallar caps o a robar el bestiar. Bestiar, tú sí que eres bestiar, que no sabes qué hacen en el mercado medieval. Mercado medieval? Tú no sabes nada, Joan Neu. Del 2 al 4 de junio hacen la 7ª firma comercial y también el mercado medieval a Paiporta. Borinot, no te olvides de las 6ª rutas de Tapes. Sin duda, la mejor opción es venir a Paiporta, a gaudir del comercio y la gastronomía tan buena que tenemos. L'hivern está arribando. ¿Pero qué hivern ni qué hivern? Si es el primer cap de semana de junio... ¡Gracias! Gracias por ver el video